Desde Chiclayo, Perú, nos acompaña Luis Elías una vez más. Luis, te hemos visto súper activo dentro de la jaula, dentro de UWC. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es el secreto? Nada, entregar duro, dedicarle tiempo a esto. Disciplinar a Colombia, que es la base de un grupo y que le recortes, ¿no? Para hacerlo, como si al 100% es un grupo, eso es profesional. Ok, tienes un récord aún invicto de 5-0. ¿Cómo ha sido para ti conservar este líquido? La verdad, cuando peleábamos a Itay, también tuve un buen récord. Lamentablemente, tuve unas pérdidas, pero creo que fue por cosas que yo no pude controlar en ese momento. Porque todavía era muy... Su teoría es difícil, pero ahora siento que estoy en un nivel muy, muy profesional. Y llevar un 5-0 ahora es para mí... No sé, me siento muy orgulloso yo mismo de tener eso. Oye, cuéntanos un poquito sobre este récord amateur, hasta que llegaste. Bueno, es que peleé 10 años de mi vida en Muay Thai, y yo peleé todo mi pelea profesionales. Mis peleas amateur las hice en sudamericanos, nacionales de Muay Thai, donde recién estaba empezando mi carrera. Porque está de arte emocional. Oye, pues bueno, sabemos que tu novia va a pelear el día de mañana también. Abre la cartelera de la cartelera, Melanie Rómez. Y bueno, dinos si estás más nervioso por tu pelea de mañana o por la de ella. En realidad, yo en mi pelea me siento tranquilo y por la de ella también. Porque sé que durante todo este campamento ha entrenado duro, se ha dedicado bastante, ha hecho los cardias, ha hecho todo, ha comido bien. Y sé que la va a romper. Igual que yo. Claro, pues bueno, el mejor de los éxitos para mañana. Y pues ahí lo tienen gente, Luis Elías de Cepers. Luisero. ¿Quién es tu mejor con Element Resources?